Y bien, estoy aquí de nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno chicos, este va a ser el video de cómo invocar por aniversario, porque no, no voy a hacer un invocar o no, porque... En términos de meta, sí, en términos de waifu, pues también, si alguno es un waifu. Y en términos de limitados, pues son limitados si vuelven, los personajes de aniversario vuelven, pero si son limitados, ¿no? Vuelven en el 1.5 aniversario, o sea, al año y medio, al segundo año, etcétera, etcétera. Pero normalmente no tienen su gacha como tal ya para invocarlos, sino que vienen con los demás legendarios, así que bueno, eso por esa parte. Pero bueno, si alguien quiere saber cuáles son los mejores para invocar, literalmente todos son buenos, excepto la Megumin de aniversario, sí. La Megumin Idol no, no es muy buena, tristemente. Y el mejor, tratando de rankearlo, sería la Acua de aniversario, después estaría el Kazuma de aniversario, después la Darnes de aniversario. Y bueno, hasta el final, Megumin de aniversario, pero ella es malita, es malita. Los otros tres son muy buenos, pero fundamentalmente Megumin no lo es, tristemente, tristemente. Pero bueno, con esto ya dicho, ¿a qué me refiero a cómo invocar por aniversario? Bueno, recuerden chicos que vamos a tener una invocación gratuita, se supone que esta invocación debería estar desde que sale el gacha aniversario. Eso aún no lo sabemos, si va a venir por login, pues tal vez sería buena idea ahorrarnos esa pequeña multi por si acaso, ¿no? Por si acaso, igual y nos salen todos los personajes aniversarios en esa multi gratuita. Ah, se vale soñar, se vale soñar y fuerte, pero a ver cómo nos va, ¿no? Más que nada eso, pero bueno, se vale soñar, se vale soñar. Y también no se nos olvide una cosa muy importante, y es que tenemos los tickets de la lotería, sí. Tenemos justo ahora los tickets de la lotería, que estos todavía faltan un buen de días, todavía como unas cuantas semanas. Bueno, al menos una semana para poder cambiarlos, a ver dónde estaban las materias de promoción, ¿no? No, no es aquí, entonces es acá. Aquí está, los tickets del primer aniversario, los boletos. Ok, esto dice que se podrá utilizar a partir del 25 de agosto, así que tal vez nos convendría esperar hasta ese día, porque estos tickets nos permitirán hacer una invocación, un yolito, en el cual se supone, porque así fue más o menos en la versión japonesa, que nos pueden salir los personajes de aniversario. Eso sí, ahí sí no tienen rate, pero es un yolito que aparte nos dará otras recompensas, si ustedes ya estuvieron en la lotería de año nuevo, pues es exactamente lo mismo. Y si no recuerdo mal, el premio mayor de esta lotería son 100.000 cuarzos. Ya quiero ver quién lo consigue, ya quiero ver quién lo consigue. Pero bueno, eso, yo recomendaría esperar hasta que pasen todos, pero todos, todos los tickets de aniversario. Claro, si quieren, si quieren, esto ya, si quieren tirar todos sus cuarzos el día uno, denle, ustedes denle. Pero bueno, eso, si quieren, si no, esperen a los boletos y a ver qué tal les va. Igual les sale el personaje de aniversario que quieren con estos tickets, o se llevan los 100k de cuarzos y ya tiran más tranquilos. ¿Quién sabe, no? Todo puede pasar, todo puede pasar. Ah, men, si a alguien le tocaran dos veces los 100k de cuarzos, me preocuparía por esa persona. Lo haría. Pero bueno, es lo que hay. Entonces sí, eso sería por la parte de los boletos. Mucha suerte a todos los que vayan a tirar por aniversario, porque se van a venir y muy fuerte los personajes. Oh sí, muy pero muy fuertes esos personajes. Pero bueno chicos, esto sería todo, no sin antes recordarles que la próxima colaboración debería, debería ser Overlord. Si quieren saber cuándo puede llegar, bueno, les dejo aquí el video arriba donde digo, más o menos, cuáles serían los estimados para Overlord. Y sobre todo, qué viene antes y qué viene un poquito después. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Así que bueno chicos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya se me ha gustado, ya se me ha gustado, a Grupo School que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter, solo, solo si quieren. También recuerden que lo que estamos haciendo es Trincer Muerto por si quieren pasar, saber qué tal está la cosa. El link también estará en la descripción. Y bueno, eso sería todo y yo los veré en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!